¡Suscríbete al canal! ¡El drone ha encontrado una bomba! ¡Inserción en 10 segundos! ¡Inserción en 5 segundos! ¡El desactivador está asegurado! ¡Bomba localizada! ¡Vayan a su posición y desactivenla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poniendo otro cargador Recargando El SEDAX está en línea y funcionando Equipo enemigo eliminado por los atacantes El SEDAX está en línea y funcionando El SEDAX está en línea y funcionando Faltan 10 segundos Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Faltan 5 segundos Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar He reforzado el suelo ¡Vamos a mejorar la vista! 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 Los atacantes han colocado un SEDAX Deben destruirlo ¡Será detectado si permanece en esta zona! ¡Recargando! SEDAX localizado Desactivenlo Los aliados han desactivado el SEDAX Victoria para los aliados, SEDAX destruido SEDAX destruido